Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Este es el último episodio de Palabras Mayores de este año, 2023. El año pasado por esta época nos alistábamos ya para la final en Catar. Final que fue el 18, si no estoy mal. Y también terminábamos por esa época. Creo que, pues aunque las noticias siguen, ¿no? Y las opiniones siguen. Pero es bueno darse un respiro de aquí para allá y de allá para acá. Volveremos después de la, si Dios quiere, en la segunda semana del mes de enero. Porque, así como el año entrante, el fútbol profesional tiene una agenda muy cargada. Nosotros también. Porque, aparte de Superliga, de Liga, tenemos Preolímpico. Colombia ya va a jugar el 20, creo, 20-21 contra Ecuador. Ecuador, a propósito, perdió con Argentina tres goles a cero ayer. Con el equipo de Mascherano. Colombia viene de ganarle a Perú. Atención. Colombia le ganó una sub-18 de Perú. Porque el equipo que enfrentó a Colombia no fue una sub-23. Al Chemo del Solar no le han prestado todavía los jugadores que él aspiraba a tener para la 23. No sé si al final Perú va a ir con esa sub-18 a Venezuela. A lo mejor no, va a meterle a algunos jugadores más, pero en la medida en que él pueda esperar, va a esperar a ver si puede tener los sub-23. Pero aquí no los tuvo. En los partidos frente a la selección colombiana. Un empate y una victoria de Colombia. Tendremos Prolímpico, están las Copas ya de hecho el martes, sorteo de Libertadores, sorteo de Sudamericana. Bueno, todo. Un año cargado con Copa América. No lo maquillemos, ¿no? Con la necesidad de ser protagonistas en la Copa América. Porque pues no me van a venir aquí a decir que el señor Lorenzo y sus amigos vinieron a clasificarnos para el Mundial. Porque la clasificación para el Mundial esta vez no tiene ninguna gracia. Lo puede hacer cualquiera. Sí, 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 cualquiera. Es que son siete cupos. Y nosotros que nos creemos de mejor familia en el continente. Pues hombre, ¿cómo no vamos a estar con piloto automático? No, aquí el tema es salto de calidad. No salto al vacío ni al abismo. Salto de calidad. Y el salto de calidad lo damos en la Copa América. Y después lo daremos en el Mundial. Ya, en un Mundial lleno de equipos que va a permitir encontrar por ahí en el grupo algún hijo de vecino y que podamos allanar un camino con posibilidades. Y por qué no también ganarle un grande. Es que lo podemos hacer. Si jugamos como jugamos los amistosos, nosotros le podemos ganar a Alemania y a cualquiera. Si jugamos como hemos venido jugando en la eliminatoria, pues sí, le ganamos a Brasil si trae los suplentes y a cualquiera otro. Pero nosotros tenemos que modificar muchas cosas e insistiré en ello. Los románticos, los soñadores, los históricos sigan viviendo de su cuento. A mí me pagan aquí para que hable de fútbol. Y yo hablo de fútbol. Y desde el punto de vista futbolístico, Colombia en la eliminatoria no tiene nada que ver con el Colombia de los partidos amistosos. El de los partidos amistosos, ese equipo, es que yo tengo por ahí guardado lo de Borré. No lo he sacado todavía, pero ya muchos de ustedes lo oyeron. O lo pueden conseguir en YouTube. Cuando Borré recientemente dijo es que el profe cambió. Hizo un equipo en amistosos que era rapidísimo, invasivo, activo, presionante, de ataque estático, moderno, ida y vuelta. Y lo cambió para la eliminatoria con el fin de darle cabida a algunos jugadores. Y los menciona. Menciona a algunos de los jugadores. Eso está ahí. Es que es bueno el Memorex. Buenísimo. Hay que tenerlo ahí. Sí, yo no como pues de que injusticia, que no le den el valor histórico a un partido. No, yo no como ese cuento. No, no, no. Eso es para los forofos, para los hinchas o para los que no entienden del tema. Entonces, háganle cada uno en su sitio. A mí me dejan en el mío. Este es el mío. La Copa América es un reto que tenemos que enfrentar de verdad. Con los calzones amarrados y en serio. El señor técnico dijo clarito en marzo cuando le preguntaron sobre el objetivo de la Copa América, dijo ganarla. Ganar. O sería que escuche mal. Ganarla, dijo. Bueno, escuchémoslo. Eso fue lo que dijo. Utilizó una expresión donde decía que el objetivo, los objetivos son presentar al mundial y hacer una buena Copa América. ¿A qué se refiere con hacer una buena Copa América? Ganarla, ganarla. Ah. No, no, ganarla. Pensé que era un concepto abstracto. No, no, abstracto no. El objetivo es ganar. El objetivo es ganar cada partido que juguemos. Eko, me gusta. Ganarla. Y no en sentido abstracto. Dijo, ganarla. Eso. Correcto. Si la ganó Chile dos veces y Perú jugó una final en el 2019, ¿por qué no vamos a ir nosotros allá a qué? ¿Hacer qué? ¿Por qué no vamos a ir a hacer lo que tenemos que hacer? ¿O vamos a hacer qué? Entonces, ese es otro reto que tendremos el próximo año. Las clasificatorias que sigo pensando trámite. De hecho, mire, tres ganados, tres empatados jugando a las cagandas salvo el partido contra Venezuela y el primer tiempo contra Paraguay, creo. Brillante fue. Muy bueno. Bueno, son retos que hay y le tenemos que meter a eso duro. hombre, no amparen más la mediocridad. El país está como está por los mediocres que tenemos desde el uno para abajo. Qué bueno lo de Linda Caicedo. Mire, a Linda la tenemos en The Best. Se esfuerza, trabaja, lucha y ahí está. Está lesionada ahora. juega en el Madrid. Tocó el cielo con ambas manos. Eso sí me parece justo. Lo que sí me parece una una payasada de lo de Messi. Otra vez Messi en la terna de Best. Estoy seguro que no lo va a ganar, pero hay que ponerlo ahí. ¿Y por qué? Pues, por negocio o por sesgo o por reconocimiento o por agradecimiento o por evocación o por gratitud o por recuerdo que ha hecho Messi este año. Es que el Mundial fue el año pasado y ya pues, ya le dieron el balón de oro, pues, ya, testimonial, ya. Oye, ¿y los otros no van a poder o qué? Mbappé no lo va a ganar, no lo va a ganar Haaland. ¿Qué? ¿Cuándo? Y ahora viene Bellingham. Ya, ya, ya está. Muy bien. Felices. El mejor del mundo. Listo. Ya. Pero no está en este momento. Él hace parte de la evocación del fútbol y estos premios no son para evocar ni recordar nada. Estos premios son para la meritocracia, el que haya conseguido objetivos durante el año. Haaland ganó una Champions. Mbappé no sé qué otra cosa ha hecho, pero ha hecho muchas. Muchas más que Messi que juega en la MLS que hace rato dejó de circular. La MLS es como una llanta de tractomula que tengo yo aquí abajo en el garaje y no tengo tractomula. La MLS. Ya, ya, ya no más. Ahí lo metieron. Entonces, no va a faltar quien diga, no, es que es el mundial. ¿Cuántas veces vamos a premiar el mundial? Me avisan si lo vamos a premiar hasta el próximo mundial. Entonces, ustedes me avisan y yo cambio el comentario. En cambio, mire, le negaron a Rodri, por ejemplo. Una de las bases del éxito del Manchester City. Y si le estuvieran premiando todavía el mundial, porque entonces no está en la terna de los técnicos Scaloni, porque figuran Guardiola, Inzaghi y Spalletti. Va a ganar Guardiola, claro, que es otro al que siembran siempre, solo que esta vez sí merece ganarlo. Y si están recordando el mundial, ¿por qué no está el Dibu Martínez? ¿Por qué aparece en Courtois que no ha jugado este semestre? Bono y Ederson. ¿Qué te parece? Bueno, es que a veces se come cuento y mucho cuento. Hablando de comer cuento, me puse ayer a ver la final otra vez y encontré lo que les estaba debiendo y me puse a detallar las tablas y en definitiva lo de Junior es milagro mirando las tablas de rendimiento durante el año. Ayer les dije en el análisis del partido, porque yo hablo del juego, ya el campeonato lo ganó el Junior y lo celebró y lo seguirá celebrando y tiene sus diez estrellas. Eso no lo va a quitar nadie y lo emotivo, las lágrimas, todo eso, ya lo disfrutamos. Del juego, hablé del partido ayer, del partido, de los 90 minutos, de la pelota en movimiento, de lo que se hace y no se hace, que eso no tiene nada que ver con lo demás. Dije que durante el partido y en el lapso entre el minuto 58 y el minuto 64, por decir algo, hice dos anuncios así, porque es que hay cosas que se ven venir, se ven venir. Cuando entra Vladi, Vladi no es goleador, incluso creo que no ha hecho sino un gol durante todo el año, pero como esa ley del ex, en esa sí creo yo, y lo ratificó ahí, en ese momento, lo había ratificado, se tré. Entonces, cuando entró, dije, ojo con la ley del ex, porque la ley del ex se va a dar con este también o se podría dar con este. Y unos minutos más adelante, con el 2 a 0 en el lomo, hombre, aprovechen el arreón, porque si no lo aprovechan, el junior, jugando mal o jugando a cualquier cosa, tiene gol y no necesitaba sin un gol y al final eso pasó. Resulta que eso lo dije ayer aquí porque lo recordé en los comentarios de la transmisión y ayer que me puse a ver el partido encontré, claro, como no, si estaba el doble episodio. Entonces, pues para qué. Como a veces uno tiene que probar, uno tiene que probar la inocencia, bueno, aquí está el testimonio de lo que en plena transmisión del partido advertí podía pasar. ¡Ahí está Vladimir! ¡Vladín! La famosa ley del ex o qué. En este caso aplica, ¿no? ¿Sí? Sí, y es que no le había podido hacer gol al junior de Barranquilla ni por Copa ni por Liga, le había marcado América, Millonarios, Nacional, Equidad, Aguares, Alianza, pero al junior primero, llegó a 20 goles en este 2023 por Liga. Y también lo digo para el que acaba de entrar, ¿no? ¿Vladimir? Sí, sí. Vladimir acaba de entrar la ley del ex y funcionó al final y tres, cuatro minutos más adelante. Hombre, aprovechen el arreón. Es que Medellín tuvo después del gol, ¿no? Invasivo, presión, ahogamiento, lo maniató, lo agarró de la solapa, lo puso contra la pared, ¿no? En pelota parada, en jugadas de estrategia dos veces, ese balón que roba y el gol que le anulan. Dije, aprovechen ese arreón y aseguren porque Junior, jugando mal, puede marcar un gol. El área, ¿no? Pero te dice Nati Militábaro, papá, tú tranquilo, Nati Militábaro, levante, se le está diciendo a Daniel Torres. Paradito. Se ve más bonito, le dice. Y ya se levanta Daniel Torres que sigue reclamándole a Gallo. A ver. El que va a echar un cojón ahí. Lo que hay que ver es si existe la suficiente intensidad o no. Se ve que el no lo evaluó y juega como legal. El Medellín, el Medellín si quiere ser campeón tiene que aprovechar este arreón porque el Junior puede estar jugando mal pero tiene gol. ¿Ya? Entonces, tiene que aprovechar el arreón para, el arreón que trae desde el segundo tiempo para de una vez liquidarle el pleito. No lo puede dejar vivo que si lo deja vivo, recupera otra vez Alvarado pegó el nombre del Junior. Listo. Lo dejó vivo. Era tan sencillo y era tan fácil de ver. Si se veía venir. Es un equipo que al final mostró que su gran potencial fue un arquero y gol encabezado por Baca. Así no tuviera muchas otras cosas. no, pero lo máximo pues me lo mandaron ayer. Este no te lo puedo creer. Precisamente estas bases de datos y estas plataformas que califican y tal y que dan información sobre los torneos del mundo sacaron el equipo de la temporada en Colombia. Bueno, no todas, no una, una. Sofascore sacó un equipo de la temporada. Es que he dicho mal, hablé en plural. Hablé en plural cuando digo que todas estas bases de datos, todas estas plataformas sacan siempre un resumen a final de año. y la de Sofascore a mí me sorprendió y no solamente a mí, a quienes me es que la verdad pensé que era que me estaban mamando gallo. Dije, ¿y esto qué es o qué? ¿Me están tomando el pelo? No, y fui a ver y no, no me están tomando el pelo. Vea, párele bolas. Temporada clausura de Colombia, el mejor arquero neto. ¿En serio? Ponen a Cariaco González como volante de marca para poderlo acomodar. Edwin Cardona y aquí no figura Portilla, por ejemplo. Cardona. Yo lo de Salazar, lo de Guzmán, lo de Cetre, lo de Marco Pérez, lo de Vaca, lo acepto. Lo de Vargas. Todavía lo de Haidar, si quiere, y Malagón, me lo chupo. Pero, neto y Edwin Cardona. ¿Edwin Cardona? ¿En serio? No me va a decir que aquí también mete la mano Lucas. Es posible. No puede ser. Increíble. No está Portilla, no aparece McAllister Silva, no aparece, bueno, tenemos, no aparece el arquero del Junior. ¿Ah? No aparece Mele. Bueno, perfecto, maravilloso. Por eso, ahora que abundan plataformas, software, redes sociales, etcétera, como nunca, hay que utilizar el sedazo, sedazo, sedazo. Colombianos en las copas ayer, Mirecuesta no jugó, estuvo en el banco. Muñoz suspendido, su equipo va para dieciseisavos de conference. Mina en el banco, y pusieron un montón de suplentes. La Fiorentina va a octavos de final de conference. Durán jugó a los noventa minutos, con Aston Villa, que puso a los suplentes. Va a octavos de conference. Muriel se volvió a equivocar y dos veces hizo dos goles. Octavos de final de Europa League. Volvió a marcar Muriela, ya pues hablando en serio. Volvió a marcar, ya lleva tres goles seguiditos, después de casi un año sin marcar. Lucho no jugó, ya el equipo estaba clasificado, perdieron además, octavos de Europa League. El sorteo de Europa, de Champions y de todo lo demás será el próximo lunes. Pero vuelvo al tema de las tablas, de las tablas del fútbol colombiano. Es que los datos son incontestables, los números son incontestables. Desde el punto de vista estadístico, eso no tiene discusión, es lo objetivo. Lo demás es una cuestión de análisis, de visión, de escaneo, de mirar qué es bueno, qué es malo, qué es suficientemente válido para una calificación. Entonces, la calificación y la cuantificación, la calificación viene después de la cualificación. Y esto de lo numérico es el dato eminentemente estadístico que tiene un valor también muy importante. Lo que uno tiene que hacer en el análisis es sumar ambas cosas para sacar la síntesis, el proceso hegeliano. Tesis, antítesis, síntesis. Pues bien, cuantitativo, cualitativo y ya. lo cuantitativo es un elemento de juicio y lo cualitativo es otro elemento de juicio. Y sacamos la síntesis. Ya hemos analizado los juegos, hemos visto los equipos, ya el campeonato terminó, ahora vamos al número. En la reclasificación, Águilas tuvo 93 puntos, fue el mejor de todos en el año, 59-62. De rendimiento, ninguno llegó al 60%. Millonarios, 56-79, un punto por debajo de Águilas. Y eso que la campaña de Millonarios al final fue titubeante. Nacional con todos esos problemas, 91 puntos, 56-17. O sea que Águilas Millonarios Nacional superaron a los finalistas. Medellín, 88-54-32. América, 82 puntos al año, 52-56 de rendimiento. Y Junior, durante todo el año, tuvo apenas el 51-39 de rendimiento. Ocupó el sexto lugar de la tabla con 74 puntos, casi 20 menos que Águilas en todo el año. en la clasificación del último campeonato. Medellín fue el mejor sobre 28 partidos, 67.86%. claro, tiene dos partidos más que Águilas, que Tolima y que todos los demás, menos Junior, porque Junior y Medellín jugaron dos partidos más que fueron los juegos de la final. Pero mire, la diferencia en rendimiento en el segundo campeonato entre Medellín que fue segundo y el Junior que fue el campeón es de casi 13 puntos de diferencia. La distancia, 13 puntos, la diferencia, 13 puntos. Medellín tuvo 67% y Junior 54.76%. Medellín, para ser puntual, 67.86%, Junior 54.76%. ¿Ya? Son seis, 13 puntos. 13 puntos de diferencia porcentual. Medellín sumó 57 puntos, Junior 46. 11 puntos en todo el campeonato. El primero fue Medellín, Águila segundo, Tolima tercero, Junior cuarto, Nacional quinto, América sexto, Millonario séptimo, Cali octavo, Alianza noveno. Millonario estuvo el 50% de rendimiento, la mitad en este torneo. Casi 18, 18% menos que el Deportivo Independiente Medellín. Salud, que tengan unas lindas vacaciones, aquellos que las puedan disfrutar. Lo demás uno lo consigue, la salud no. Cuando uno menos piensa, le aparece por ahí el gallo, en cualquier lugar, en cualquier parte. Cuídenla, cuíden la salud, pero no solamente la salud física, la salud mental, es muy importante, sobre todo cuando uno está en medios tan tóxicos como este. Y cuando digo este, me refiero al país, que cada día uno siente que va para atrás, pero algún día llegará la libertad, como diría Milley. Bueno, señores, felices fiestas, feliz navidad, feliz año, que la pasen muy bien, que disfruten, sobre todo de su familia, de su familia, que es lo que realmente a uno al final le queda. Hasta luego. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.